¿Cómo está Unan? Y por supuesto Daphne. Supongo que está bien. Está en Estados Unidos. Vamos, cariño, vamos a conversar. Claro, vamos. Nos vemos pronto. Vamos. Qué adorable. Me encantó. Así es. Gumus, muchas felicidades, hija. Te lo dije. Las cosas en la vida siguen su propio curso, ¿verdad, cariño? Tiene toda la razón. ¿Berg? ¿Cómo estás? Me gustaría mucho verte. Bert, te he buscado por todas partes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Estuvo maravilloso. Se lo agradezco, querido. Muchas gracias. Toma, para ti. Ay, qué amable. Tú se lo envía. Me hubiera gustado mucho agradecerle personalmente. Ahmed, me iré a casa, hijo. ¿Por qué? Tengo mucho, todo. ¿Qué le pasó? Está cansado.